¡Venga! ¡Eso, vamos! ¡Con la canción de entusiasmo! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Voy, niño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos el volumen, Matos! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Vamos, Brasil! ¡Vamos, Brasil! ¡Eso! ¡Volumen para pista, Matos! La canción viene es canto Es bueno para gozar Hay que estar bien atento A las cosas que voy a cantar Tiene que levantar la mano y girar la mano a otro lado ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Eh! Alza la mano bien alto Alza la mano bien alto ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! Alza la mano bien alto Alza la mano bien alto ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Comame, baby! ¡Comame, baby! ¡Comame, baby! ¡A ver quién me gustó! ¡Vamos a ver a quién me vemos en pepper